Y de entrada le dicen a uno que es gratis, así empieza la estafa Hola, 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 y lo atrapan a uno Oigan, oigan, que foto, que foto Eso Vean, me dice que no me va a cobrar y demás Salam Alecum, habibis Buenos días, tardes o noches Espero que estén súper bien Amigos, no sé si ustedes están listos para lo que vamos a hacer el día de hoy Porque realmente yo no Vamos a adentrarnos a las pirámides de Giza Vamos a conocer uno de los monumentos más antiguos de la tierra Más de 4.500 años de antigüedad Y además, la única maravilla del mundo antiguo que queda en pie Por cierto, hoy andamos con un estilo faraónico La idea de nosotros hoy era mezclarnos para que las pirámides no nos reconocieran Creyera que éramos un faraón Pero el abrigo me delata Resulta que tengo que seguirme cuidando porque sigue estando muy frío aquí Y andamos graves Y además, si notaron que empezamos Con mucha violencia Esto es culpa de los hermanos de leche Si los conocen, vayan a echarle las culpas Eso es lo que causan armas en las pirámides de Giza Así que bueno, sin más dilación Vamos a conocer el complejo de las pirámides de Giza en Egipto Para empezar, lo que alcanzamos a ver por aquí Es la pirámide de Keops, la más grande de todo el planeta La pirámide de Kefren y la pirámide de Miserinos Que algo bien curioso es que aquí a simple vista parece que esta es la pirámide más grande de todas Pero es por la ubicación en la que estamos Realmente es porque esa está un poquito más arriba que aquella Aquella es la más grande del mundo con 146 metros de altura Y esta es la segunda con 138 metros de altura Ya nos vamos a ir a entrar Vamos a ver también si tenemos la oportunidad de entrar dentro de la pirámide de Keops A ver si encontramos un escorpión, oro, un libro, una llave rara O algún botón que podamos tocar Y se mueva todo O a ver qué hay por ahí Qué hay dentro de la tumba del faraón Que hizo la pirámide más grande del mundo Y algo bien interesante también que me agarró de sorpresa aquí de entrada Es que me di cuenta que Egipto no es el país con más pirámides en todo el planeta Egipto tiene alrededor de 100 pirámides según lo que me estuvieron contando Pero resulta que el vecino Sudán es el país con más pirámides del planeta No es este Ahora aquí les va lo más interesante de las pirámides de Egipto Y es que nadie sabe realmente cómo se hicieron Solo existen teorías, hipótesis, llegan a acuerdos De acuerdo a lo que encuentran escrito en las tumbas, en las paredes y demás Pero nadie, nadie puede asegurar Nadie puede dar certeza de cómo se levantaron las pirámides Porque la alineación perfecta que tienen Las dimensiones colosales El peso de los bloques Cómo llevaron los bloques de una, de 15 toneladas hasta la punta Todo eso despierta demasiados misterios Porque es bien interesante que de lejos se ven como un montón de ladrillitos uno sobre otro Como bien fácil Pero yo quiero que ustedes vean esto de cerca Vean el tamaño de estos bloques Vean el tamaño de mi mano No sé qué tanto me puedo acercar Pero vean el bloque Veanme a mí Y así hasta la punta de la pirámide Estamos hablando de más de 130 metros de altura Al menos en esta que es la de Kefren Además por si esto fuera poco Cada pirámide está perfectamente alineada con los puntos cardinales de la tierra Sin tener computadoras, sin tener satélites ¿Cómo? Qué increíble y qué curioso que al igual que Machu Picchu No se sepa, no se conozca realmente cómo se hizo Y otra cosa que estaba leyendo es que los egipcios trabajaban con metales débiles Que no tenían la capacidad de cortar este tipo de rocas Por ejemplo esto que está aquí es granito si no me equivoco Y todo está perfectamente cortado En teoría los egipcios no conocían la rueda Entonces ¿Cómo movieron todos estos bloques hasta aquí? Resulta que esto no es nada más un montón de piedras Una sobre otra Apuñadas hasta la punta y ya Dentro de las pirámides hay tumbas Con túneles sofisticados Con lugares secretos Con recámaras Con cámaras Con piedras que pesan toneladas Que sellan la tumba Para que nadie nunca pudiera entrar a la recámara donde estaba el faraón Imagínense que miles de años después de haberse construido Esto se construyó hace 4.000, 4.500 años Todavía se siguen investigando en la actualidad Porque se cree que hay lugares que no se han descubierto ahí dentro Amigos no puede ser Estamos entrando a la pirámide más grande del mundo Por alguna razón la gente que va saliendo Hasta que siente un alivio cuando llega al final Y va sudando Porque conforme más vamos subiendo Más caliente se va poniendo Vean aquí ya prácticamente hay que subir agachado Y eso está inclinadísimo No lo puedo creer Vean lo que estas personas hicieron aquí dentro Vean estas paredes Por favor Es impresionante amigos Es impresionante En serio me siento como que si yo estuviera Descubriendo esto Y finalmente esta es la tumba Que está dentro de la pirámide De Keops amigos No me equivoco Todo esto que vemos aquí Es granito Son toneladas Y toneladas Y toneladas De granito Es inexplicable como pudieron subir Todo esto hasta aquí Son toneladas de granito Y no estamos en la base de la pirámide Estamos arriba 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 Este que está aquí tiene que ser El sarcófago en el que estaba enterrado O momificado El rey Keops Pero resulta que cuando lo descubrieron Ya aquí no había nada Porque esto es de una era muy antigua En la que ya habían entrado saqueadores anteriormente Y habían sacado incluso hasta la momia Nunca se encontró la momia Del constructor de la pirámide más grande de todo el planeta Lo único que se encontró de Keops A 400 kilómetros de aquí Fue una piecita Que perfectamente me cabe aquí en la mano De este tamaño Aquí les estoy dejando unos videos Que la encontramos en un museo Eso es todo lo que hay Del creador de la pirámide más grande del mundo Demasiado irónico El sarcófago también es todo en granito Y está perfectamente tallado Esto probablemente lo ha causado el tiempo O no sé si personas Pero esto tenía que ser perfecto Incluso los cruces que tiene aquí adentro Son perfectos Y otra cosa que podemos ver dentro de esta tumba Es que en esta era todavía No se dibujaba en las paredes de las tumbas No hay jeroglíficos No hay escritos No hay representaciones de nada Son solo bloques crudos Aquí este compa le está enseñando a estos compas A reiniciar A absorber la energía del faraón Esta que tienen por aquí Es la gran esfinge Se dice que la esfinge Fue el resultado De dos dioses Que unió a un faraón Que dio esto Una cabeza humana Que representa la inteligencia Y un cuerpo de león Que representa Un cuerpo fuerte Que representa la fuerza Se cree que esto fue lo primero Que estuvo en esta meseta Y que gracias a esta esfinge Se construyeron todas las pirámides Que hay por aquí Porque la esfinge Ellos creían que iba a proteger sus tumbas Como esto es la representación de esos dioses Ellos construyeron las pirámides aquí Confiados en que la esfinge los protegía Y aquí tal vez no se aprecie El tamaño de esta obra De hecho que todo desde largo No se le ve el tamaño real A las pirámides tampoco Parecen pequeñas Pero esta esfinge tiene como 50 metros de largo Por 20 metros de alto Es algo colosal Ahora amigos Sinceramente No he pensado hacer esto Ustedes saben que siempre me gusta Enfocarme en la historia En los misterios que tiene cada lugar La verdad es que leí bastante Antes de venir aquí Pero les voy a hablar De la realidad de visitar Las pirámides de Egipto Lo que hay detrás De todo lo que he estado grabando Para empezar Les quiero contar Que contraté un tour Un tour completamente privado Traía chofer Traía guía Lastimosamente Justamente hoy no me podía acompañar El guía que me acompañó En gran parte del Cairo Entonces contraté uno en internet Y en teoría era privado Era solo para mí Y me andaba apurando Teníamos como 3 horas Nada más para conocer todo Entonces me llevó como a un alto Después bajamos por allá Y ya nos íbamos Cuando yo me di cuenta Ya íbamos a salir Ni siquiera había venido A esta pirámide Que está por aquí Entonces le tuve que decir Que se fuera Le tuve que decir Compa no Le pagué lo que tenía que pagar Y váyase O sea váyase usted Llévese el carro Llévese el chofer Y yo me quedo aquí caminando Yo vine a conocer Las pirámides No a que me diera Un recorrido así rápido Así que si por alguna razón Van a venir por aquí Les recomendaría Que vengan por su cuenta Que vengan y ya sea Que contraten un carro Tal vez un Uber Que acuerden un precio Para que los anden por aquí O a pie La verdad es que a pie Así como que lejos no están Y estamos al otro lado del mundo Que nos cuesta caminar Un poquito Y así conocemos mejor Todo lo que hay Ese es el primer punto El segundo punto No sé si ya lo están notando Por aquí De hecho no quería venir Porque hay mucho polvo Y recuerden que Ando como un problema En este ojo Pero quiero mostrarles El segundo punto Es que llega el momento En que se vuelve cansado Se vuelve molesto Tanta gente ofreciéndole Que la foto en el camello Que la foto en el caballo Y también Yo no puedo hablar De las condiciones En las que están Estos animales aquí Porque no sé Si los cuidan O si los cambian Todos los días Pero sí he visto Algunos camellos Que se ven cansados Que hacen sonidos Que yo no sé Cómo suena un camello Pero no hacen sonidos Así como Como de que están muy felices Incluso aquí les voy a dejar Como una recopilación De las veces Que han llegado Vendedores A ofrecerme algo Para que vean La manera en que lo hacen Y las estafas Algunas que hay por aquí Voy a aprovechar Para contarles algo De lo que me advirtieron Para que no les vaya a pasar Si de casualidad Se vienen por acá Y es que Primero Los precios de los camellos Siempre empiezan Altísimos Tienen que irlos negociando Pero Hay una estafa Bien típica Y es que A usted le cobran Que se yo 10 dólares Por ir de aquí Allá Que es uno de los mejores puntos Para ver las pirámides Pero resulta que Cuando usted llega allá Le dicen que eran 10 dólares De ida Y 10 dólares De vuelta Entonces Si usted no paga el extra No lo dejan bajarse Del camello Y el camello Se queda como a 2 metros De altura Está duro Bajarse del camello Así que Para que lo tengan en cuenta Hay muchas muchas estafas Por aquí Según lo que he leído Y lo que me han contado Vean eso que está ahí Es como algo bien clásico Que mi guía me advirtió Que son las personas Que ayudan a tomar Fotos Que es que le toman La foto perfecta Y no sé qué Le insisten Y le insisten Y vean ya le están cobrando Le están cobrando Por haberles dado la idea Y ahí los va siguiendo Y los va siguiendo Y dicen que son bien molestos De hecho que si Usted le da el teléfono Después no se lo devuelven Hasta que usted le pague La foto Eso fue lo que Escuché Ya venía bien advertido Thank you Thank you Es increíble La cantidad de gente Que se acerca a ofrecer Las fotos en camello Las fotos a caballo Y de entrada Le dicen a uno Que es gratis Así empieza la estafa Hola Hola Y lo atrapan a uno Oigan Oigan Que foto Que foto Eso Vean me dice Que no me va a cobrar Y demás Y lo siguen a uno Y lo agarran Es bien molesto La verdad Además pobrecitos Estos animales La verdad es que Se ven como bien cansados Incluso este camello Que está por aquí Tiene una herida en el cuello Y no sé si ellos Se echan así Pero por la manera En que está Está como Fundido Ya estuve allá Gracias No quiero foto en camello No gracias Buen día No gracias Y se enojan cuando Cuando uno lo rechaza Me voy a preguntar Que cuánto vale El paseo en camello ¿A how much? 300 300 Son como 15 dólares 12 dólares Más o menos Y Go and go back Me bajaron el precio también Y de hecho Que alguien ahí Se molestó Me dijo Que no ande grabando Por aquí Vean Vean Por ejemplo Este camello No parece Como que se quiera mover Vean Aquí me lo Me lo ofrecen Para que yo Me tome la foto Con el camello No problem Thank you Thank you No problem No money No money Me dice que no money Look like Egyptian Oh thank you Thank you Me dice que me va a regalar La foto Porque me veo Como un egipcio Y ya después Cuando usted se toma la foto Le agarra el teléfono Para tomársela Y ya si usted no le da algo No se lo devuelve Así que amigos Esta es la realidad De visitar Las pirámides De Giza En Egipto Por un lado Monumentos impresionantes Con una historia Impresionante Con misterios Que no se han resuelto Y quien sabe Si en algún momento Se van a resolver Y por otra parte El lugar más turístico De Egipto Es lo que les puedo decir Lo que les acabo de enseñar Así que aquí se acaba El video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo No se olviden de suscribirse Compartirlo si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos de alguien Que hoy entró A la pirámide más grande Del planeta